Aplausos 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 Te quiero más que a mi vida, más que al aire que respiro y más que a la marmilla. Que se me paren los pulsos si te dejo de querer, que las campanas me doblen si te falto alguna vez. Eres mi vida y mi muerte, te lo juro compañero, no debía de quererte, no debía de quererte. Y sin embargo, te quiero. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Vives con unas y otras y no se te importa de mi soledad. Sabes que tienes un hijo y ni el apellido le vienes a dar. Llorando junto a la cuna, me dan las claras del día. Mi niño no tiene padre, qué pena de suerte. Y bajo tus besos en la madrugada, sin que tú notaras la cruz de mi angustia. Y bajo tus besos en la madrugada, no debía de quererte, no debía de quererte. Y sin embargo, te quiero. Te quiero. Te quiero. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!